Y toda esa gente hay que recordar que aunque se vayan turnando hacen que esta noche sea un poquito más segura, más divertida, más entretenida, depende de cada caso. Sí, sí, sí. Manuel, que son tus primeras subas aquí, ¿eh? Sí, sí, pero yo estoy, la verdad es que estoy bastante tranquilo por estar a tu lado, Anel. De verdad, porque tú tienes mucha experiencia ya con esto. Bueno, experiencia no sé, pero es un orgullo estar aquí con todos vosotros, con los espectadores de Televisión Española. ¿Os podéis creer que no puedo ni hablar? Que tengo la boca del frío, que hace cuatro grados, me han dicho los compañeros, cuatro grados. Espectadores que nos veis a través del canal internacional, de la página web, porque ahora también se ve por TDT, canal internacional, por la 2. Y vamos, 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 a los últimos recordatorios publicitarios del año de Televisión Española. Vamos con ellos. Queremos dibujar una línea que nos acerque más a ti. Una línea continua de programas, de series y películas sin cortes. Una línea continua de información, de contenidos para todos. La mejor televisión, en línea contigo. Entre todos, estamos dibujando la televisión del futuro. Bienvenidos a la nueva Televisión Española. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la nueva Televisión Española. Más contenidos. Más calidad. Más cerca de ti. Y ahora, sin publicidad. Con más tiempo para la información. Para la actualidad y el entretenimiento. Para el gran espectáculo del deporte. Tus películas y series favoritas, ahora sin cortes. Y con nuevos espacios para seguir disfrutando de la cadena líder. Además, nuestro mejor cine. Y el protagonismo de la participación ciudadana en la 2. Clan, el canal favorito de los niños y de sus padres. La información a tu servicio en 24 horas. El único canal español dedicado al deporte. Y las últimas tendencias, el arte y la creación en culturales. A la vanguardia de la tecnología. Llevando lo mejor de España a todo el mundo. Así es el grupo líder de televisión. Así es la nueva Televisión Española. Bienvenidos. A pocos minutos de dar las 12 de la noche y entrar en el año 2010. Este recordatorio para que sepáis que aunque sigamos sin publicidad, haremos televisión de calidad. Es nuestro compromiso en esta televisión pública. Y estaremos a vuestro lado un año más. Este año 2010 que está a punto de comenzar. Este carillón listo para que baje. Os recordamos que primero veremos esa imagen. Que después nuestro realizador junto con nuestros operadores de cámara harán ese zoom que anunciarán los cuartos. Y que finalmente tendremos un plano corto de las campanas. Este plano. Y ese plano de ese reloj recordará que son las campanadas. Ahí nos callaremos, queridos espectadores. Ahí estaremos en silencio porque vosotros tendréis que tener muy atento ese oído. Y si no, seguid el comecocos. Recuerden los tres segundos entre campanada y campanada y los muñequitos que salen por abajo para la gente que no oiga bien. Madre. Te deseo todo lo mejor este año 2010, Manuel. Todo lo mejor, Ani. Todo lo mejor. Y a vosotros que estáis en casa, poned el pie derecho adelante. Pensad en cosas positivas. Este año 2010 tiene que ser redondo. Vosotros y nosotros creo que nos lo merecemos. Y que se cumplan todos los sueños de todo el mundo para este año. Qué emocionante. Os recordamos, carillón, cuartos y campanadas. Carillón, cuartos y campanadas con el reloj. 12 campanadas, 3 segundos por cada campanada. Tiempo ahora va a comerlo las uvas. Y después habrá una sorpresa. Una fantástica sorpresa porque es un año muy importante también para España dentro de la comunidad europea. Mucho ánimo a todos. Qué nervios. Y gracias por estar a nuestro lado en esta noche. Que aunque haga frío, es muy cálida para nosotros. Sí, sí, sí. Una noche maravillosa en la que hay que soñar. Familia.